¡Suscríbete y activa la campanita! Vaya, vamos a seguir viendo otros más pendejos. Me acuerdo de ese güey y otro, el Coliboss. Otros más pendejos. Mira, ya llegó un boss. Y para nuestra mala pinche suerte, resulta que sí es cierto, ya llegó el fucking boss, güey. ¿Qué tal si es el nuevo integrante? Viene muy trajeado, ¿no? Vamos a ver qué quiere este cabrón, a ver quién es. Me gusta la banda. ¿Alguien delgado de Tadeo? No, es más cómic que Tadeo. Llegó el nieto de Tadeo, que es nuestro boss. ¿Cómo estás? Hola. El boss me parece que es como un vendedor de seguros o no sé qué. Hola. Güey, no me acordaba de ese güey, qué pedo. Ah, por eso no me acordaba, yo no estaba ahí. Hola. La longaniza. Muy bien, gracias. No puede ser lo guapo que está este hombre. Hola, falto yo. Compraste la casa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Cuidado. Si así tiene la casa, ¿cómo trae el cantón? Tengo varias empresas, son de promociones turísticas. Digo, ahora nos estamos enfocando en Acapulco, por eso están acá. Ustedes me van a ayudar en esto. Yo nunca, nunca he ido a trabajar en ninguna vacación que trabajen los nuevos mejor. Hoy sí van a empezar algunos de ustedes. Mane. Ay, no, bueno, me duró muy poco el encanto por este boss. O sea, uno, dos, tres, bye, encanto. Mane, Lesslie, María. Y además, las dos nuevas se tienen que ir a trabajar, ¿por qué? Cállate, pinche veriana. Esas dos pendejas que tienen, 13 años. ¿Cómo quieres que te hable, boss, de tú o de usted? De usted, pues chingue usted a su madre. O sea, a mí el trabajo que nos puso me cagó. A todos les gustó porque eran cosas extremas, que la catapulta, que el no sé qué. A mí me cagaba. Yo prefería hacer hochos o así. La neta. A mí sí me gustó. O sea, sí nos ponía a hacer cosas chingonas. Yo sufría. Para tu gusto, para mi gusto, güey. Es lo peor. Sufría cada punto. Cualquier cosa que involucre en moverse, moverse, ya es un pedo para Karim. Me gustó más el primero, pero más la casa del segundo. Es la misma casa, pendejo. Es diferente ángulo la toma. Son las primeras vacaciones y las quintas vacaciones. Ah, entonces eran maridos. Oye, que sí, porque son los mismos dueños. Tiene buen punto. Visionario. Con razón me llamó la atención. Vamos a ver otro boss. No me acuerdo de ninguno. Uno más y ya le cambiamos. El coliboss, me acuerdo del coliboss. Ay, sí, ya. Negra. Ay, no. Se abre el elevador y era Celia Lora, que es súper amiga mía. O sea, íntima. Es que mira el pinche vestido abierto hasta el puto ombligo, güey. Ah, no, mames. Abierto hasta la garganta. Escota del suelo a la garganta. A veces sí llegabas y se te veía absolutamente todo. A veces. Está hermoso Jacentito. O sea, saca la mujer que llevo dentro. Se ha desmadrado la cama. Nos agarraste muy borrachos. Media hora, culeros. Nos valió madre. Seguimos chupando. Queremos unirla a la fiesta. No mames que eres la jefa. Sí. O sea, todos están en el desvergue. Pero a Mane y a mí nos cae el veinte de que Celia es la voz. Jefa, vas llegando. Ahorita ponerse hasta la verga. Ese es el trabajo. A ella, güey. Celia Lora parece una de nosotros. Y todos la conocemos en el pedo. Y sabemos que es un desmadre. O sea, ve la pinche diferencia de cómo llegas tú. Una voz respetable, de verdad. Uno con cocos y uno sin cocos. No, y llegar así. A ver, aquí lo primero que vamos a hacer es ponernos hasta la verga. Hasta la verga. Y nosotros, güey, cállate, siéntate. Fuerte lo de la pijama. No, así no. Ve la diferencia. Ya. ¿Quieres ser nuestra voz toda la vida? Sí. Salud. Salud por eso. Yo no tengo ni chupe. ¿Cómo no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Salud desde acá.